¿Cuánto le pagan a los 4 fantásticos? Menos que a los vengadores, admitiendo la propia mole que recibía mejor salario como miembro de los héroes más poderosos del planeta. Pero Ben terminaría siendo más listo, ya que oficialmente estaba en ambos equipos, y por ende recibió un doble salario, sirviéndole para no solo ahorrar, sino también para comprar tortas a la hora de las tortas, como se ha visto en cómics recientes, vaya dato, ¿no crees?